¡Gracias por ver el video! ¿Qué hay detrás de esos lineamientos? Lo primero es el crecimiento económico esperado. Ahí el Ministerio de Economía elevó las proyecciones de crecimiento del PIB, tanto para este año como para el próximo. Pasan a ser de 2% en el caso de este año y 2,5% en el caso de 2018. Esto es un punto más y medio punto más de lo que estaba previendo en la rendición de cuentas pasada. Y esto obviamente le va a reportar al gobierno más recaudación de los impuestos. Es justamente lo que estábamos viendo en placa. Sí, son 130 millones de dólares más por este año y 70 millones más por la proyección del crecimiento en 2018. Un crecimiento de 0,5% más con respecto a las proyecciones que ya estaban dadas hasta ahora. Esto hace un total de 200 millones de dólares que tiene el gobierno que no había previsto en la rendición de cuentas pasada. Claro, y por lo que hablábamos más temprano con el economista Aldo Lema, con él también coinciden otros analistas, el gobierno ha sido bastante cauteloso con estas proyecciones de crecimiento. De hecho, tú vas a prever que la economía va a crecer más que ese 2% por lo menos este año. Sí, incluso con Lema hablábamos, bueno, un 3 o 4% y había un punto importante que él señalaba, que era cómo el gobierno es, en contraposición al 2015, en este 2017 es excesivamente prudente ante las expectativas de crecimiento durante el 2017 y 2018. Ahora, un crecimiento mayor de la economía que lo que tiene previsto el gobierno también le va a aportar más ingresos vía recaudación de impuestos que los que tiene previstos. Y, bueno, después veremos cómo los utiliza. Sí, sí, porque estamos hablando de unos 200 millones de dólares, por ejemplo, que entrarían de más en la caja del Estado, pero también hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, el BROW, las nuevas normativas, que también hicimos referencia con la gerenta general de Banker y Tash, ¿no? Sí. Las normativas bancarias que tiene, eso también implicaría que el beneficio que tiene el BROW no necesariamente pueda ser volcado a rentas generales, ¿no? Claro, son 90 millones de dólares que se preveía que el Banco República distribuye las rentas generales y no van a estar, por lo que decía justamente Rayboa, ¿no? El aumento de exigencias de capital de los bancos. Vemos también en la siguiente placa justamente la situación, el punto de partida en 2018, ¿no? Para 2018. Y ahí son 110 millones de dólares de recaudación porque son 200 que tiene más, menos los 90 que no va a tener del Banco República. Lo otro que podemos ver en esa placa es los gastos no previstos, los aumentos de gastos no previstos en la rendición de cuentas anterior. Allí son 100 millones de dólares de gasto no previsto por aumento de pasividades y otros 50 millones de dólares de gastos no previstos, esto es por transferencias a la caja militar, que recordemos es deficitaria, tiene un déficit acumulado anualmente de unos 500 millones de dólares. Y que ha sido foco también de discusión parlamentaria y de la opinión pública. Claro, y de hecho al no llevarse a cabo la reforma todavía hace que se incrementen los gastos para la caja. Eso determina entonces 150 millones de dólares de gasto no previsto para este año y que el gobierno, como vemos allí en esa cuenta, 110 millones que le ingresan más y que no tenía previsto, 150 millones que le salen más y que no tenía previsto, hace que esté 40 millones de dólares por debajo. O sea, tendría que financiar 40 millones de dólares para esta revisión. Y es un punto que Aldo Lema también tocó en la entrevista de hoy. Porque él hablaba del núcleo duro del déficit y cómo no se podía esperar que a pesar del crecimiento y estas mejores en las expectativas del crecimiento a corto plazo y a mediano plazo significaran también una mejora en las cuentas públicas. Porque hay varios costos, por ejemplo las jubilaciones que están indexados justamente. Entonces esa cuestión hace que el núcleo duro del déficit sea muy importante. Y como decías tú Fabián, el gobierno arranca unos 40 millones de dólares abajo. Ahora sí, para la rendición de cuentas actual definió que aportara 62 millones de dólares adicionales para la educación y otros 10 millones para el pago de acuerdo con los judiciales. Ese tema que se viene también arrastrando desde el gobierno de Mujica. En total son unos 72 millones de dólares adicionales en esta rendición de cuentas en 2017. Repasemos entonces y lo vamos a ver ahora en la siguiente placa. Por mayor crecimiento de la economía y descontado el dinero que no aportará el Banco República, el gobierno va a tener 110 millones de dólares de ingresos adicionales. Ahora, por gastos adicionales no previstos, el gobierno tiene de pico un aumento del gasto de 150 millones de dólares. A eso se suma que pretende aumentar el gasto, además, en 72 millones de dólares, como decía Rodrigo, para pagos judiciales y sobre todo para la educación o la rendición. Ahí estamos con 222 millones de dólares de aumento del gasto. Recordemos que además hay otros 100 millones de aumento de gasto que ya vienen de la rendición pasada y que tienen financiamiento. Eso lleva a esa cuenta que es que el gobierno necesita 112 millones de dólares de ingresos adicionales para financiar ese gasto incremental que no tiene financiamiento por el propio crecimiento de los ingresos. Son varios números y varios millones que van y vienen en esta rendición de cuentas, pero ya vemos la siguiente placa, porque la cuestión es cuáles son las medidas de ajuste que propone el gobierno para solventar de cierta forma parte del déficit fiscal, que también hablábamos con Lema, que las medidas que propone el gobierno tampoco van a tener un impacto demasiado amplio en el déficit fiscal. Y en la economía también. Pero sí vemos, por ejemplo, la aplicación del IRPF a premios obtenidos en juegos de azar y IRAE a la quiniela es una de las medidas propuestas. Pero también tenemos, en realidad, la propuesta del gobierno para esta rendición de cuentas de modificación impositiva que va a tener mayor impacto, en realidad es el incremento en la tasa consular. Estamos hablando que para las exportaciones desde el exterior la tasa va a incrementarse de 2 a 5% y para las importaciones dentro del marco sur va a ir de 2 a 3%. No va a tener demasiado impacto, es un impuesto agonero que en realidad, tal vez para la mayor parte de la población, no está dentro de las... Sí, sí, no está en el radar. No está en el radar, pero sí tiene un impacto importante para... tiene una trascendencia importante para los sectores exportadores e importadores y de consumo. Con esas dos modificaciones tributarias salen los 112 millones de dólares de ingresos adicionales que necesitaba el gobierno. Ahora, volvamos al principio, Rodrigo, porque dijimos que el mayor crecimiento económico en realidad le va a aportar más recabación de impuestos al gobierno y el Ministerio de Economía estimó crecer 2% este año en vez de 1% como estimaba en el pasado. Esto le aporta 130 millones de dólares de ingresos extra. Sí, estamos hablando en realidad que seguramente el crecimiento en el 2017 se ubica en el entorno del 3%, lo que también va a implicar un aumento de la recaudación en las cuentas públicas en el estado de unos 100 millones de dólares. Ahí el gobierno podría estar financiando entonces con esos 100 millones de dólares que le van a ingresar por mayor crecimiento adicional la rendición de cuentas sin necesidad de nuevos impuestos, pero también estaba lo que un poco decía Aldo Leema. Esto tiene dos lecturas. Por un lado, recordemos que el déficit fiscal es alto y tiene un núcleo bastante importante y bastante duro que lo hace difícil de solventar y de drenar un poco. Pero también que la economía crece más de lo que lo preveía el propio gobierno y por ende también la recaudación y las cuentas públicas en ese sentido, lo que entra a la caja del estado va a mejorar y las perspectivas son que mejoren. Claro, va a mejorar el déficit fiscal y también lo que decía Aldo Leema, que era un poco bueno, es decir, guardo y espero para más adelante cuando esté más cerca de las elecciones para utilizar ese impulso fiscal. La otra lectura es que si el gobierno vuelve a elevar la estimación de crecimiento económico y por ende la recaudación de impuestos puede tener una bancada de gobierno más intransigente en cuanto a decir, ah, no, pero entonces hay más plata para destinar a educación y a otros sectores y hay que aumentar más el gasto. Eso no es lo que quiere el Ministerio de Economía. ¿Será como dice Aldo Leema que el gobierno es precavido en el 2017 para tener un poco más de holgura en año electoral? ¿Será así? Puede ser y lo vamos a ver en las próximas jornadas, vamos a ver cómo sigue este debate de rendición de cuentas en el Parlamento y también cómo sigue la dinámica de la economía. Esto es todo por el programa de Claves Económicas del día de hoy. Les recordamos que todos los martes a las 21 horas aquí en la pantalla de NSTV nos pueden encontrar para hablar de la actualidad de los temas económicos y también que todos los días a las 21 horas hay un programa periodístico aquí en la pantalla de NSTV. Y que si no está la plataforma nsnau.com.uy, donde ahí pueden ver todos los programas de NSTV. Un dato importante antes de irnos es el índice de confianza del consumidor, que el mes pasado el último índice, la última publicación había dado como una mejora en la confianza de la población con respecto a la economía en general. Había pasado a moderado optimismo. Y también en su situación personal, pero ahora vemos que vuelve a bajar a moderado optimismo. Y pesimismo. A moderado pesimismo y también vemos algunas dificultades en las perspectivas que tiene la población para obtener trabajo. Vamos a estar profundizando con esto mañana en Nostra Record, porque una de las invitadas es Silvia Vázquez de la Universidad Católica. Hasta la próxima. Presentó YEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. YEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.